¡Pero tío! ¿Qué es esto? En fin Me tengo que reír, ya está tío, no sé ¡Hola! Y bienvenidos a Fienfolio, pero Vamos a jugar con Judas ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? A ver, planteamiento de hoy Estoy con el mod del Fienfolio, pero vamos a jugar en el segundo archivo Que está de cero, ¿vale? Entonces están aquí el Fien, está el Golem y todo el rollo Por aquí está el Time Dead Pero vamos a hacer una run simplemente con Judas ¿Por qué? Porque tenemos que ir para arriba Por abajo para ir haciendo el corazón unas cuantas veces Puede que farmee un poquito El corazón de Mother fuera de cámara Porque esto ha asesinado horrible y ¡Qué pereza! Que no puedo, no sé, vámonos He dicho Judas, pero bueno, vamos a jugar con Cain Ya ves tú, no pasa nada Y estamos pues Eso, con el mod del Fienfolio Para hacer esto un poquito más interesante, por lo menos Sería una run normal y corriente, pero Un poquito más difícil con el Fienfolio para darle un poquito más de No sé, de algo Porque es que si no Me voy a aburrir Glass Spin Down Ojo, eso es un error gratis, ¿eh? Pues nada, vamos con Cain Se nota el 1 con 30 velocidad de movimiento de Cain, ¿eh? Menos broma Esto es un huevo, tío Cain tiene más suerte de los arcades Cain tiene más suerte de la cuenta de los arcades Es una pasiva oculta de Cain Yo me acabo de enterar ahora, ¿eh? Daddy los legs me lo voy a llevar Esto es muy bueno, me lo voy a llevar ¡Hostia, cáncer! ¡Vamos! Uy, cuidado Vámonos ¿Habrá algún objeto que te permita ir al subsuelo como con Golem? Que te desbloquee el subsuelo Que tú puedas darle trinque y ya está o algo así No, no, no creo No lo habrán pensado de esa manera, o sí Mira, más suerte, más llave, más vida azul Vámonos Yo le estoy dejando el buffing y que me diga que es con el Spindon Pero bueno Pobre buffing, tío Y que está hasta la polla de mí Mira que me sonaba que Daddy los legs con... Daddy los legs con el Spindon era algo bueno Pero no sabía el qué Lo he pillado aún así No pensé que fuera tan bueno como el Polyphemus Pero bueno Buffing, ¿qué es este objeto que no sé qué es? Eso es una geoda, ¿no? O es un trinque chulo Daddy los legs, los puños, el premio de consolación o Lila Abaddon ¿Qué es eso? No lo sé, Muffin Me lo voy a llevar Dale Spindon No porque saldrá otro objeto del mod Y da un poquito igual Me lo voy a llevar Mr. Spouter Turret por su vez Bueno, pues algo hará Yo qué sé, tío ¿Se pondrá ahí quieto? Ah, se queda quieto y empieza a pegar, ¿no? Bueno, pues que pegue, tío Yo qué sé, eh Que sea feliz, que te digo ¡Hostia! Ahí me ha dado Ah, mira Una araña torreta Oye, pues está chulo, eh Araña torreta ¿Qué hay aquí? Restock Restock hacia abajo, ¿qué es? Muffin ¡Horse hat! Me lo estoy pillando Desde ya Pues lo he robado Y no te lo he dicho Toma por culo Vámonos Protección a explosiones Dámelo ya Dale, araña torreta Vámonos Uy ¿Por qué la araña es como Emi y Chessy? Bueno, más bien Chessy diría, eh Es Chessy si fuera araña en vez de ratón Fíjate Uf, este monstruo del Fianforio igual es No lo conozco, eh Tiene pinta de ser complicado A ver Uf Madre mía Y salta impresionante No puede ser ¿A ver qué hago, tío? Con esto Me va a matar, eh Espérate que me mata Uf Que me mata Espera que me mata Uf Uf ¡Wow! Dios, casi al límite Joder Vale, más bien Eh Voy a intentar el pacto de Ángel, ¿vale? Vámonos Llegaré para la borrash Aunque sea para mirar ¡Eh! ¡Qué modo desbloqueado! No lo he mirado Me puede sacar un clip Por favor Y me dice que he desbloqueado ¿Qué desbloqueado? No lo he visto Le he dado sin querer ¿Qué desbloqueado? ¡He desbloqueado a Emi! ¿Por qué? ¿He desbloqueado a Emi? Por no pillar corazones rojos ¿Era Emi? Por no pillar corazones rojos En dos pisos Pues no me he enterado, tío Iba tan volado Que ni me he enterado Pues mira, ya tenemos a Emi ¡Hala! ¡Eh, mira! ¡Fader Polaroid me permitiría Irme al cofre Hacer una run ¿Fader Polaroid me permite Ir al cofre Hacer una run? Sí, ¿verdad? Porque es el sustituto De una Polaroid Y la Polaroid Lo que me permite Es poder ir al cofre Pues lo vamos a probar Me voy sin el cáncer Da igual La velocidad es que me la pueden dar En cualquier momento Una run completa no Bueno, espérate Claro, si me sale Esa es otra Me tiene que salir El pacto ¡Pero tío! ¿Qué es esto? En fin Me tengo que reír Ya está, tío No sé Que lo puedes usar La puerta del True Ending Sí, eso sí lo sé Pero para ir al cofre Es que como es algo muy básico No creo que se haya utilizado Pero en teoría sí Y si no Pues me voy para arriba, tío No funciona Lo probaste una vez No me suena eso, ¿eh? No me suena Que probaré yo eso Alguna vez, ¿eh? ¡Eh, mira! El murciélaguito Joder, es que mucho mejor Hacerme estas runs Ahora con Con el cienfolio Que hacérmelas normal Porque qué pereza De verdad, ¿eh? Tener que ir a Hacerme el corazón de madre Otra vez Y otra vez Y otra vez Qué pereza Y yo Ya está bien, ¿no? Déjame en paz, por favor Joder Y aquí están las tías Que me faltaba Y aquí el El cacho del ángel Venga Me han dado de todo, ¿eh? Literalmente Llevo de todo ahora mismo No tiene sentido Me siento mal Está bien, ¿no? Y un cacho de llave Venga, va No puedo hacerme gasatán, ¿no? Todavía Mira Y otro calazo Vámonos ¡Hostia! Pero no puedo pillarlo Pero, hostia No es mala idea, ¿eh? Dios mío Dad y los legs En early Me parece una exageración De bueno No tiene sentido, ¿eh? De verdad Me siento hasta mal Lo bueno que es Vale Espérate ¿Woopy? Vaya Es verdad Si las explosiones No me hacen daño Eso gilipollas Vámonos Eh, el disco No me gusta eso, ¿eh? No me lo voy a llevar A Godflesh ¿Godflesh se llama? No lo sé, tío No me pregunta Vale, ¿qué hay en la tienda? Un 20% de que devuelva lágrimas Me parece mucho un 20, ¿eh? Ya de por sí Es muy bueno Como para que encima sea un 20 Para la transformación de los hongos Venga, vale Te lo compro Venga, vale Por la transformación del honguito Venga Por el hombre divertido Venga Lo compro, venga, va Hombre divertido Vámonos Eso es lo que hace Es que hace Los enemigos pequeños Y luego los puedo pisar, ¿verdad? Eso le gusta a mi chat Eh, perdón Boss No quería ¿Vale? Lo siento Me disculpa Es que me pensaba Que era otra cosa Perdón Qué tremenda follada Le acabo de meter al boss La verdad Ala No necesito más Pero venga, vámonos Y total Voy a llegar a la borracha Este paso, ¿eh? ¿Vale la pena? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que vale la pena Voy a abrir esto ¡Uy! Sí que vale la pena, sí Así que, espérate ¡Uh! Casi pierdo el pacto ¡Vamos! Puma No sé qué hace ¿Cómo? No entiendo qué está pasando Eso es lo que hace Te pinta el suelo Como en Splatoon Eso hace ¿Esto qué es? No lo sé, a ver Get away from danger Grappling hook ¡Uy! ¡El gancho! ¡Uy! Espérate ¡Oh! ¡Sekiro! ¿Y qué le hacen los enemigos a esto? A ver ¡Hostia! ¿Y este boss? Calle que no lo conozco ¡Y yo! Cuidado Vaya mierda de sala, ¿eh? También ¡Hostia! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¿Y no me hacen daño Lo del suelo? ¿No me hace daño? ¡Madre mía! No me lo he dicho dos veces ¿Esto es una parte del tío ¿O no? No sé ¡Uh! ¡Qué guapo el gancho, tío! ¡Qué pasada! ¡Me meo! No puedo con el gancho, ¿eh? ¡Hostia! Vale Me pego a los enemigos Está bien saberlo Y ahora es cuando le pego al cerebro, ¿no? A ver ¿Vale? Ahí Ahí está el cerebro Toma, 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 toma ¡Ey! Casi ¿Vale? Y ahí está el ojo Increíble ¡Qué guapo, tío! ¡Uf! ¡Hostia! Como para no pillarlo ¡Uf! Eso de un orbital debe estar rotísimo Bueno Debe estar bien Tanto como rotísimo No sé Lo que me hace es invulnerable, ¿no? Mientras estoy ahí O algo así ¡Mira, ve! Soy como... Como action ¡Ja, ja, ja! Y cuando dejo de disparar A ver No, una polla gratis Una polla ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Me he caído! ¡Dios, puta! Me he caído ahí Y me mete daño encima ¡Mira, mierda! Un rato, ¿no? Ancho de mierda Como se supone que no puedes Mira Ahora hay vida azul ¡Vete a la mierda! ¡Eh! ¡Mazdalena! ¡Vamos! Pues yo me tengo bloqueado más Eso me ha dado vida, ¿no? ¿Parece? Ah, claro Porque me ha dado una Magic Bull Run Eso es una carta de fuerza ¿Eh? Y es un sol Y me ha curado entero Vale, pues ya está Mira ¡Qué guapo el gancho de mierda, tío! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¿Sacamos el logro de Super Meat Boy? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí está! ¡Venga, otra cosa más! Y un libro, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Red Ribbon Twice as eternal Ni puta idea, tío A mí háblame en español, por favor Que no me entero Vale, pues ya está ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Que esta es la otra! ¡Calla! ¡Que esta es la otra mamá, la bruja! Ya está Ya me han dado Toma por culo el pacto ¿Por qué no me baja apenas el pacto? No entiendo ¿Y no sale pacto ahora? ¡Vete a la mierda! Vale, pues me llevo esta vida ¡Eh! Una marcada Podría haberlo visto antes, la verdad Pero bueno Vamos con esto Y vámonos así Venga Mola jugarlo De verdad, ¿eh? Lo tendréis que probar Sobre todo en mando En mando va increíble Empecé con el teclado No sé cómo Pero en mando está súper chulo Lo que me falta es vida Porque soy gilipollas Y he preferido sacarme el logro Antes que lo otro Pero bueno Venga Piazo de fuego, ¿eh? ¡Eh! ¡El Zellar! ¡Vamos! Seguimos bloqueando ¡Eh! ¡Al pacto! La Biblia No, hombre ¿Qué coño es esto? Eternal Car Battery ¿Cómo? Un trinque que te da el Car Battery ¿Esto qué hace? ¿Tienes dos ganchos? ¿12 o qué? ¿Qué? ¡Mira! No entiendo qué he hecho ¡Me he quedado sin gancho! Tienes la posibilidad de quitártelo Vete a la mierda Me acabo de dejar sin gancho Por probar Eso por tonto Por ponerme a probar ítems ¡Hala! Abusaste de tu poder Eh... Me he quedado Espérate ¿Por qué vuelo ahora? ¿Y yo ahora por qué vuelo? ¿Me he quedado buqueado? ¿Yo no me quejo? ¡Uh! Ahora vuelo De gratis ¡Hombre! Aprovecha el bujo De eso lo voy a aprovechar, chaval Me falta tiempo Fue al fueguito ¡Chaval! ¡Fueguito! ¡Uy! ¡Loki Hort! ¡Vamos! ¿Y esto? Justicia Venga Y aquí ya está Claro Es verdad Podríamos desbloquear el halo Pero... ¡Ah! Bueno Podría haberlo pillado Sí, gilipollas Podría haberme saltado La pelea de... En fin Que ya no tenía Estaba pensando Que tenía el... El corazón Es que... Da igual Vámonos No me hable Déjame solo ¡Eh! Una parte del puzzle Eso me da... ¡Hostia! ¡Qué guapo! Parece salido de Midi Navis Ese, ¿eh? ¡Qué pasada! De hecho me suena, ¿no? Parece como el bigón, ¿no? A ver Food will help Vale Me falta un trozo del puzzle Mira los ojos Como un estrell, ¿eh? Vale Hemos encontrado la... ¡Uy! ¿Qué? Son láseres ¡Qué guapo, ¿no? ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me cago! Pues ya me han dado Por mirar los láseres ¡Hala! Corazón de mamá Este tenía un patrón Un poquito distinto, ¿no? ¿Me suena este corazón? ¡Madre mía! ¡La fueguita! ¡Toma patrón! ¡Toma patrón! ¡Hala! ¡Hala yo! Pues chicos No hay cofre Porque me han pegado Por gilipollas Tira el disco Toma disco No sé Por nada chicos Por la mierda el láser Porque no me he dado cuenta En fin Hasta aquí la run Espero que os haya gustado Rubber cement Glass baby Vale, a ver Hemos hecho unas cuantas cosas Igualmente hemos desbloqueado Un montón Hemos hecho con Kain Sí Hemos hecho cosita Hemos desbloqueado a Ebe Hemos desbloqueado un montón de cosas Y hemos hecho una run Al corazón Y hemos visto el gancho Pues ya está No se puede hacer más Yo te prometo Que lo he intentado En fin Si os ha gustado el vídeo Si queréis que siga haciendo Este tipo de cosillas Me lo podéis decir en los comentarios Si no igualmente Lo voy a ver Un abrazo a todos Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Hala! Hasta el siguiente